Una oferta que tiene que ver con un turismo que necesariamente tiene que ser sostenible, si no es sostenible no va a poder ser, tenemos el reto de hacer esa transición verde y sobre todo la gran noticia de que tenemos, contamos con grandes aliados que es el propio sector turístico que ve con absoluta claridad esta necesidad. Tenerife viene liderando a Fitur como líder en el turismo peninsular pero también en otros mercados turísticos como es el británico y muy importante y me gustaría resaltarlo, la importancia de mejorar la conectividad de la isla porque no solamente va a propiciar la entrada de visitantes sino también la capacidad de competencia, ayuda a añadir competitividad y competencia al sector del transporte aéreo que es fundamental para el desarrollo del turismo en la isla.